Este 6 de junio, la fuerza de los tlaxcaltecas va a demostrarles que ya no tenemos miedo, que ya estamos cansados de lo mismo, de sus mentiras, de su corrupción. Tlaxcaltecas, llegó el momento de dar la batalla. Vota. Vota con fuerza. Vota con el corazón. Vota con valentía. Vota naranja. Este 6 de junio, vota por una mejor opción. Por una opción diferente. Vota. Vota por Erendira Jiménez. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.